¡Good compañeros! Estamos en Genshin Impact. Vamos a ver el nuevo sistema de pesca, que lo han introducido en la 2.1, que no sé cuándo veréis esto, ¿vale? Igual, es la 2.2 cuando tal. Pero vamos a hablar con Katherine, que nos trigerea una misión y tal. A ver. Bienvenidos al gremio de aventureros. Acabamos de recibir un encargo del gremio de pescadores. Dicen que la actividad pescadora en los alrededores ha sido inusual últimamente. Vale. Sin embargo, no dieron más detalles. ¿Podrías ir a ver? Creo que tratándose de tipo, podrás superar cualquier problema. ¿Gremio de pescadores? ¿De los que pescan? Sí, de eso trata. Creo que no te entiendo. Sí, son de los que pescan. ¿De qué más van a ser? Pescan waifus. Hacen así. Le tiran la caña a la gente. En fin. Ah, el gremio de pescadores. Suena a que deben pescar muchos peces de Irizipaimon. Cállate. O sea, para decir... Para decir tontería tampoco hace falta que... Dejemos de perder el tiempo y ya vayamos a averiguar. Vale, el gremio de pescadores está por la parte de fuera. Creo que hay una puerta que te lleva directamente hacia ella. Así que vamos a ir para acá. Vale, por aquí. No sé si está más cerca dando la vuelta por el otro lado, ¿vale? Pero está relativamente cerca. Es para allí abajo, ¿verdad? Bueno, podemos poner, de hecho... A ver, es este de aquí, ¿vale? Creo. Pero bueno, podemos poner aquí la misión que nos dice aquí... Eh... 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 ¿Boom acuático creo que es? Sí, boom acuático. Es que no tiene un buen nombre para esto, ¿vale? Sí, es este de aquí. Vale. Hola, buenas. Nantuk, ¿qué tal? Los peces han estado muy activos últimamente. Necesitas ayuda. ¡Ah! Al fin llegó la ayuda. Hola. Mi nombre es Nantuk. Soy un pescador experimentado del gremio de pescadores de Mondstadt. Hay un gremio de pescadores en cada zona, ¿vale? No sé exactamente dónde están, sinceramente. O sea, solo sé dónde está este porque es el que triggeré a la misión y tal. Pero se supone que hay un gremio de pescadores por cada ciudad. Para que, yo que sé, pueda escoger diferentes cosas de cada una de ellas y tal, ¿no? Eh... Recientemente nuevas especies de peces han aparecido en aguas cercanas. Busen contacto con los socios del gremio en otras regiones y tal y como me imaginaba han estado ocurriendo por todos lados. Incluso hay gente que dice que se trata del ¡BOOM! Pesquero más grande del siglo. En realidad, no sabemos a ciencia cierta los detalles detrás del fenómeno. Pero supongo que tiene algo que ver con las condiciones ambientales... con que las condiciones ambientales han mejorado. Ah, Paimon supone que los peces deben estar dando problemas, ¿cierto? No te preocupes, Paimon se hará cargo. Siempre y cuando no se van mal. No es un problema para nada, por supuesto. Para el gremio de pescadores, mientras más peces, mejor. Pero primero, necesitamos suficientes pescadores. A decir verdad, con la mano de obra que tenemos actualmente, atrapar todas las nuevas clases de peces en un periodo tan corto de tiempo para llevar a cabo una investigación es un poquito estresante. Por otro lado, también es una oportunidad para que el gremio de pescadores crezca, ¿no creéis? Hombre, la cosa es que ahora millones de personas van a convertirse en pescadores, ¿no? Me imagino. Quiero decir, con que haya salido el sistema antes no se podía. Es por eso que publiqué un encargo en el gremio de aventureros. Les gustaría unirse. La pesca es divertida. Soy bueno pescando. Puedo meterme directamente en el agua para taparlo. A ver, en el principio del juego, si alguno lo recuerda, que fue hace ya un tiempecico largo, pescamos a Paimon. Así que claramente somos capaces de pescar peces exóticos. Soy bueno pescando. ¡Excelente! Te veo muy entusiasmado. Entonces comencemos yendo al otro lado del lago Sidra. Allí está el lugar de pesca que preparé para los principiantes. Primero te enseñaré lo básico. Dará una caña también. Un momento. Hoy he abierto el... Sí he abierto el este. Es la V. Vale. Está justo aquí al lado. Vale. Ahí está. Hay diferentes puntos en los que podemos pescar así sin más. La cosa es que están repartidos por todo el mundo. Así que lo suyo es que os pongáis el mapa interactivo. Un momento. Vale. Este es el mapa interactivo oficial. Este es el de WebStatic Mihoyo. Vale. Básicamente este es el mapa interactivo que pone Mihoyo. Si veis, podemos marcar cuáles son los puntos de pesca. Y nos dice más o menos qué especies aparecen en esa zona. Por ejemplo, si queremos una especie exotiquísima como esta. Pues solo aparecen en esta zona de Inazuma. Básicamente cada especie de pez tiene su esta. Si es más fácil coleccionarlos y tal. Aún así tenemos que ir y ponernos a pescarlo. Tienen que aparecer en el agua. Solo cuando empecemos a darle. No es que simplemente vayas y tienes el pez. Pero ahora vamos a ver que nos expliquen qué es exactamente lo que hay que hacer. Hola. Ahí si veis hay como una onda de agua. Esos son los puntos de pesca. Se pueden ver también bien en el juego. Aquí es. ¿Ves esos peces que hay en el agua? Bonitos. ¿No creen? No sé si son bonitos o son truchas o qué son. Pero sí. Estos utensilios son para ti. Cañas de pescar, cebo y recetas para cebo. No nos van a dar todas las recetas de golpe. Primero tendremos que capturar un par de peces con los cebos que nos va a dar de base. Y con eso los podemos tradear al gremio de pescadores. Para poder comprar las recetas de los cebos. Y entonces hacerlo nosotros. Creo que el cebo general que nos van a dar ahora. El de la receta esta. Es un cebo de estos frutales. Se hace con... Solsetias creo que se llamaba. Creo que se llama solsetias. En fin. Pero eso. Los demás tenemos que ir desbloqueándolos. Y tal igual que las cañas. En primer lugar. Coloca el cebo en el anzuelo. Apunta hacia donde se reúnen los peces. Y arrójalo. Entonces solo es cuestión de esperar a que uno muerda el anzuelo. Escuché que los nuevos tienen una especie de suerte de principiante. En aquel entonces yo atrapé una perca de medio metro. Vamos, inténtalo. Espero que pueda pescar otra paimon. Oye, una paimon es más que suficiente. ¿Paimon? ¿Qué nombre tan extraño? Es una especie de pez. Es un marisco milagroso que pesqué una vez. Marisco milagroso. Paimon ha pasado de ser comida de emergencia a marisco milagroso. Marisco concretamente. Ya veo. No imaginé que fueras un pescador con experiencia. Ahora estoy más emocionado de ver qué logras atrapar. Venga, va. Tenemos que... Bueno, aquí no lo desbloqueé el sistema. Tenemos que equiparnos la esta, la cañita. Quiero recordar. Ah, no. Mentira. No hay que equipársela. No hay que equipársela. Nos aparece en el iconcito de pescar directamente al lado de la esta. Ahí está. Y nos han dado solo un tipo de cebo ahora mismo. Vale. Luego nos darán otros tres más, creo, ¿no? Vamos a confirmar. Caña sencilla. No tenemos otra ahora mismo. Va a haber un evento dentro de poco donde podemos conseguir cañas exclusivas de pesca. Vamos a cañas... Usa un evento de pesca en el que podemos conseguir cañas exclusivas del evento de pesca, ¿no? Pero también podemos conseguir cañas, eso, tradeando peces. Vamos a pescar. Vale. Podemos apuntar... Podemos mantener pulsado para esto, ¿vale? Y apuntar un poco dónde está. Hay un logro por asustarlos, así que voy a intentar darle en la cabeza. A ver. Ahí está. Yo solo quería pescar. Si lo asustamos, ¿vale? Hay un logro. Aquí, en el momento en el que piquen, ¿vale? Aparece abajo un icono de que ya puedes darle, ¿vale? Así no tienes ni que pensar en nada. Y luego es solo mantener el ratón en el... Vamos a hacerlo de nuevo, de hecho. Mira, ahora nos desbloquean otros tipos de... Esto nos los han regalado, ¿vale? Pero no podemos craftearlo nosotros. Una vez que se acaben, se han acabado. Podemos hacer así. Vale. Que ahora aparecen más, por cierto. Cuando aparezca abajo una cosa en amarillo, ¿vale? Ahí en la caña. Ya podemos empezar a darle. Y luego es simplemente pulsar en el ratón. Y hacer que se... Que se llene la barrita esta de color amarilla y tal. En un momento, vamos a hacer así. Este es el anzuelo afrutado este. Perdón, sí. Sí, el cebo afrutado. Este es el primero que hemos usado, básicamente. Que esta receta nos la regalan. Los otros hay que... Vamos a dejar de pescar. Los otros hay que tradearlos ahora. A ver. Hola. Y bien, a tocar por tu expresión, pescaste algo bueno. Vamos. ¡Oh! Es una nueva especie. Nada mal. Eres casi como yo en mi época dorada. También puedes atrapar peces con las manos. Parece que estos peces son pequeños para ti. Literal, metafóricamente. ¿Cuál? Literal y metafóricamente. Ah, dice que estoy en una liga muy superior, ¿no? Deberíamos intentar un desafío mayor. Quizá no lo sepan, pero incluso si se trata de la misma especie de pez puede tener grandes diferencias dependiendo del ambiente y la comida. Sí, bueno, que unos son de color azul y otros de color amarillo, ¿no? O sea, perdón, rosa. Que los hemos visto ahora mismo, ¿no? Algunos peces son más activos y enérgicos. A veces saltan del agua. Son muy llamativos. Esos peces tienen un valor superior, tanto en términos comerciales como estéticos. Muchos aficionados los compran a un buen precio y los crían en sus casas con fines ornamentales. Y por eso que los llaman peces ornamentales. Entonces, además de una paimon de emergencia... También hay una paimon ornamental. Creo que no. ¿Cómo puede haber diferentes tipos de paimon? Bueno, a ver si se cambia de ropa imagino que puede funcionar. Exactamente. Veo que lo entendiste a la perfección. Últimamente no dice paimon nada con respecto a eso. Últimamente hay muchos peces ornamentales en las aguas cercanas a las montañas portatormentas. Marqué la ubicación en tu mapa. Vamos a ver. Venga. Vale. Vale. Los que empiezan a saltar por el agua, que son como muy buena onda, son especiales. Vale. Ok. Vamos a irnos a la esta de la llanura portatormentas. Aquí está. No sé muy bien qué es lo que pasa si empiezas a pescar cuando hay enemigos cerca. Creo que no te deja pescar sin más, pero ahora lo podemos probar. Vale. Ahí estaba viéndose la oreola desde lejos. Vale. Vamos a usar el cebo normal primero. Y luego cambiamos y vemos que no tal. Eh, mira. Este está saltando también. Hay uno de ellos que no... Mira, este sí está saltando. Vale, todos saltan en este. Básicamente como es el tutorial te dejan... Te dejan manga ancha. Vale. Ahí está. Vale. Este como es como más difícil, si veis la barrita es más pequeña. Uy. La barrita donde tienes que mantener tú, tu ratón, es más pequeña y está tardando más en capturarlo. Vale. Hay que mantenerlo. Hay que mantenerlo con el ratón, ¿vale? Sin más. No hay... Se parece muy... Si habéis jugado a Stardew Valley... Si habéis jugado a Stardew Valley, se parece mucho el sistema de pesca, ¿vale? Ahora, este pez que es especial nos lo han dado aquí en lo de la tetera, ¿verdad? No lo veo, espérate. Ah, mira, aquí está. Nos lo han dado aquí en la tetera y podemos meterlos en un estanque nube espiritual que no sé si me lo han dado para ponerlo o lo tengo que pillar ahora. Pero bueno. Vale. Vamos a mostrárselo primero el pez y ahora lo vemos, ¿vale? Por aquí. Hola, buenas. He volvido. ¿Qué tal? Ah, eres tú. No tardaste en volver. Déjame ver. Es un auténtico y original pez ornamental. Eres un pescador de primera categoría. De eso no hay duda. Lo siento, te subestimé. No, parece que subestimé a toda la élite del gremio de ventureros. Iré a publicar más encargos. Tengo que atraer a ese talento al gremio de pescadores. Por cierto, si necesitas equipo de pesca en el futuro, puedes venir al gremio de pescadores a echarle un vistazo. Tenemos precios asequibles. En el gremio de pescadores tenemos de lo mejor. Venga, va. A ver. Vamos a ver. Vamos a ver si es verdad. No, aquí no lo dice. Podemos intercambiar las cosas por ello. Y en la esta de cocinar, ¿no? Podemos intercambiar los pescaditos fritos por pescado para usarlo para cocinar. Vamos. Vamos a hablar con él. A ver qué es lo que me pide para los estes, ¿vale? Vale, aquí están las recetas que nos han dejado usar, ¿no? Pero no podemos comprar todavía. Hacen falta medacas de estas que son las que acabo de pillar, ¿no? Pero de las normales, no ornamentales, ¿no? Y luego necesitamos... Hostia, un huevo de peces de esto. 20, 20, 20 y 20. Solo tengo dos de estos. Medaca azul. Para poder conseguir una de esto. Una caña de pescar de monstas. Si nos vamos a otra, ¿vale? Un momento. Como aquí en Liyue, por ejemplo. Si queréis ver dónde está la posición de los estes, no dejéis la cámara así, ¿vale? Acercarla. Así, hasta que aparezca el icono de la esta. Solo os va a funcionar lo del icono cuando tengáis desbloqueado lo de... Mira, este está justo al lado de un teletransporte. Cuando tengáis desbloqueado lo de la pesca, ¿vale? Si lo hacéis ahora sin haber hecho la misión, ¿vale? No os aparece. Vamos a ver aquí. Hola. Si hablamos con este, se supone que tiene que tener diferentes cañas de pescar y cosas, ¿verdad? Mira, aquí está. El estanque nube espiritual es donde podemos meter a los peces, ¿vale? Y aquí, pues, nos da otra caña. Las cañas tienen como efectos diferentes un poco... Mira aquí. Si logras mantenerte en la zona de tensión ideal cuando estés pescando, esta caña reducirá el tiempo de forceje de los peces. Es decir, que básicamente se hace más rápido, ¿no? No entiendo muy bien qué tipos de efectos. O sea, lo suyo sería que todas fuesen iguales, ¿no? Pero no sé en qué comparable es cada caña. Porque, al fin y al cabo, son cañas que se consiguen de la misma manera, ¿no? Son de Yue, Monsters y de no sé qué, ¿no? Son más... Parecen como más de decoración, ¿no? Que las tres van a ser como con la misma facilidad para pescar, ¿no? Te van a dar las mismas posibilidades. Las de evento ya probablemente no, ¿vale? Las de evento probablemente sí que sean mucho más... Mucho más subertuda, vamos a llamarla. Es que no sé muy bien cómo ponerlo cuando es eso. Es una caña especial, ¿no? A ver dónde está el último del gremio. Aquí está. A ver qué es lo que tienen en las tiendas, ¿no? Con cada ciudad que pongan, me imagino que también habrían una de estas más, ¿no? Ahí tenemos excelentes herramientas. Muy bien. Vale. Tenemos una vasija de as de sake. Para el refinamiento exclusivo para el arma, la captura. O sea, necesitamos... Podemos pillar un arma, que esta es para poder pegar nosotros. Es decir, una lanza real. Pero necesitamos coger la vasija esta para poder refinarla a nivel 5, ¿no? En este caso, ¿vale? Son vasijas, ¿vale? Te dan un arma chula, chula. Lo que pasa es que estos son peces como súper especiales, ¿no? Bueno, y en este caso lo mismo de antes. El efecto es el mismo, ¿no? Que si esta es la tensión ideal, reduces el tiempo de forcejeo y tal, ¿no? Básicamente que lo haces más rápido. Vale. Pues todo quedaría escanear qué peces queréis. Que esto vamos a ir de nuevo al mapa interactivo. Aquí está. Vamos a ir al mapa interactivo. Vamos a ver qué peces nos interesan. Para la cosa esta necesitamos pececicos de estos, ¿vale? Y un par de anguilas de estas que están en esta zona de aquí. Así que vamos a ir lo más fácil a... Aquí a Koseki, que está... El punto de pesca está justo al lado del teletransporte. A ver si puedo atrapar por lo menos un par de pececillos de estos. Es simplemente para probar ahora que tenemos lo... Que tenemos el sistema completo de bloqueo. Mira, ahí está. Vale. Lo de los cebos es un pelín extraño. Porque la cosa es que no sabes muy bien qué cebos les gusta a cada pescado, ¿vale? No es que haya un tipo concreto de pez al que le gusta mucho un cebo o algo así. O sea, bam, un poco aleatorio. Así que hay que probar, básicamente. Lanzas el... El de esto, el sedal, ¿no? Espérate. Vamos a intentar tirarlo un poco más cerca. Lanzas el sedal y miras a ver si bam, ¿vale? Si ves que no les interesa, saltas de aquí. Cambiamos de cebo, ¿vale? Y intentamos de nuevo. Y así hasta que se... Hasta que encuentres el que es el suyo, ¿vale? Porque la cosa es que incluso en el mismo tipo de peces, a veces no les interesa. Mira, si ves, se acercan un poco, pero no les mola mucho el rollo. Pero el... ¡Uy! ¿El morado? No, el morado tampoco. Vamos a cambiar. Vale, ahora toca la lombriz. A ver qué tal. Básicamente hay que encontrar el suyo. Vale. Alguno se está acercando. No les mola ninguno de estos. Vale. ¿Les mola? ¿No les mola? Vale. El último. A ver si es que este, como es morado, a los peces de Inazuma le mola más. Venga. Vale. Ahí está. Le ha molado. Y en amarillo. Este en amarillo. Ahí está. Uf. Vale. Si veis, este pez es como más difícil. Tiene la barra súper pequeñita y está aguantando mucho más tiempo. Vale. Ay, Moncaya, te me desconcentras. Vale. Ahí está. Lo tenemos. Este es un koi plateado. Uy, ha aparecido uno también ahí de color rojito. Vale. Ahora está el koi rojo. Está picando el koi rojo. Ahí está. Vale. Sí, parece ser que el morado les mola bastante a los peces de Inazuma, ¿no? Igual ese es el rollo. Que los peces especiales de Inazuma son los morados. Los de Liyue son la lombriz esta de color geo, curiosamente, ¿no? Los de Monsta del otro este, que no me acuerdo ya cómo se llama. Podemos mirarlo. Este aquí, ¿vale? Y este sería para los básicos estos que te desbloquean el resto de sedales. Así que lo suyo sería ponerse a farmear ahora... ¿Veis los peces estos de color morado, que son como muy simplecillos, no? Pues sería farmear de esos, pero de los rojos, ¿vale? De los iniciales, para comprar el resto de... ¿Cómo se llama? El resto de sedales, ¿no? El resto de cebos. En cualquier caso, espero que os haya gustado. Me he puesto a Aloy, precisamente, para fardar de ella. Espero que os haya gustado. Espero que os haya servido. Si queréis ver el sistema de pesca. Y hay bastantes cosas que pescar, ¿vale? Tipo, hay un montonazo de peces que pillar para poder pillar las armas y tal. Y eso, lo suyo sería que empezaseis por... O gastar los cebos estos malillos. O pescar un monton de los mismos peces, ¿vale? De los de estos que son... Rosados... O sea, naranjitas, perdón. Como este de aquí, como el pequeñín. ¿Vale? Espérate. Con el alto, así mejor. Como el pequeñín este de aquí. Y adén. ¡Ciao!